María Teresa Sánchez González nació el 26 de mayo de 1925 en Pinar del Río, Cuba. En 1939 inició sus estudios de arte dramático en la Universidad de La Habana. Al concluir sus estudios de secundaria, sus padres le ofrecieron unas vacaciones por Estados Unidos. Carmen Montejo rechazó la oferta y pidió en cambio un viaje a México, donde inicialmente permanecería solo dos meses. La actriz incursionó en el cine en 1943 con la película Resurrección, bajo la dirección de Gilberto Martínez Solares. En un principio usó el nombre artístico de La Muñeca Sánchez. Carmen Montejo tuvo que afrontar fuertes tragedias a lo largo de su vida, pues detrás de su gran fama y éxito, tanto en Cuba como en México, los eventos que la golpearon la llevaron a convertirse en alcohólica y a provocarse graves heridas. Carmen Montejo falleció el 25 de febrero de 2013.